La verdad que con lo que vos estás adelantando, realmente nos encontramos días atrás con estos residuos patológicos tirados en la vía pública al lado de un contenedor. Está mal manejado la situación porque lo que le pedimos a la gente, obviamente no tenemos datos precisos de quiénes son, pero sí tenemos por ahí alguna información y se harán las averiguaciones pertinentes para detectar quién realmente los ha tirado, pero lo que nos preocupa es la salud de la gente que hace el trabajo de la recolección de residuos. Los guantes que se utilizan no están preparados para levantar una bolsa donde hay jeringas, donde hay agujas, las cuales pueden transmitir enfermedades importantes hacia las personas que hacen este trabajo, así que realmente estamos preocupados y queremos ver la posibilidad de que la gente colabore con estas cosas que son muy peligrosas. Pedimos a la comunidad que por favor nos ayuden en estos temas y cuando vean alguna situación así difícil, por favor que nos comuniquen para poder actuar rápidamente. Gracias. 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 Gracias.